Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en Vina, mira, estamos en un nuevo formato de vídeo, Gonzalo. Exactamente, estamos en el Centro Cultural de España, un nuevo lugar donde vamos a ir descubriendo lugarcitos para que descubran esta joya arquitectónica que tenemos aquí, es un centro cultural hermoso, es un reciclaje y para que, bueno, también lo visiten, estén donde estén en el mundo, saben que tienen un lugar de cultura inmenso aquí en Montevideo. Así que bueno, nos vamos a ver después de la presentación con un tema sobre la Ruta del Bacalao. ¡Ey! Y bueno, luego después de la presentación que por ustedes es muy larga, más o menos muy corta, vamos a estar comentando un documental que vimos hace, ¿cuánto? Más o menos, un mes. Un mes, un mes, un mes, sobre uno de esos movimientos y esa especie de experimentos sociales que pasan dos por tres en un punto y en un lugar determinado en el tiempo. De lo que fue Valencia y todo eso. Exactamente, y vino justamente de Valencia, mucho antes que incluso Ibiza despegara como gran centro de diversión, la diversión pasaba por Valencia y de formas que ni se imaginan. En realidad terminamos viendo un documental en YouTube, que lo vamos a dejar abajo para que lo puedan ver. Vamos a hacerle como era un comentario de lo que fue verlo. De la productora Sin Filtro, que hizo toda una pequeña historia de la Ruta del Bacalao. ¿De la Ruta del Bacalao? También incluyó artistas como Paco Pil, también incluyó gente de Chimo Bayo, una cantidad de gente, una cantidad. Unos cuantos DJs, también muchos dueños de discotecas y bueno, hablando de las discotecas, que son un montón. Son un montón, son un montón. Vamos a empezar a comentarles, entonces, ¿de qué iba esto de la Ruta del Bacalao? Exactamente. Bueno, ahora también las imágenes de lo que fue el documental. Y bueno, la Ruta del Bacalao comienza todo en lo que fue Valencia. Y todo el documental empieza con dos ruteros, se llamaba así la gente que iba a esos lugares. Exactamente. Exactamente. En el cual van por todas las discotecas y la realidad de las discotecas son Barraca, Chocolate, Spook Factory, Spiral, ACTV, Activity, Puglet, Knot, Heaven y The Face. Todas estas son más o menos Barraca, es la más vieja, que tiene 56 años, es de 1965 y en realidad están todas en 1984, 86, 86, 88, 89, 84. La única que queda abierta hoy en día es Barraca. Es Barraca y bueno, esto ha definido una cultura inmensa dentro de lo que es el panorama musical. En tan solo una carretera, la carretera El Saler, en 30 kilómetros, se concentraban todo un montón de discotecas donde la gente ya tenía planeadas sus horas y su ruta y se viajaba de toda España realmente para disfrutar de lo que era la movida. Era muy loco porque obviamente terminó toda esta movida, que ya lo deben saber, nosotros estamos haciendo como un raconto nada más, con todo el tema de las drogas, maldición, que las drogas asustaban. Pero en realidad habían otros temas, intereses políticos. Había otros temas, pero aparte, como todo tiene un ciclo, pero realmente de estar desde mediados de los 80 hasta bien entrados los 90, digamos que es un ciclo de lugares y bueno, también hay que mantener los lugares y las discotecas. No todas las discotecas van corriendo con la misma suerte o van cambiando estilos o cierran, aunque algunas obviamente se mantienen. Obviamente, sí. Pero lo que queda es un legado cultural que mucha gente defiende realmente. Lugares abandonados. Lugares abandonados. Lo van a ver, lo van a ver en el video que lo van a conquistar. Le vamos a comentar también algunos datos de lo que es, también, no solamente hubiera discotecas, sino hubiera un cost producer, también hubiera un secho. Lo que hoy se llama cost producer, ese productor fantasma, realmente fue el que produjo un tema mítico. Claro. O lo recreó. Y nadie lo sabía. Bueno, en realidad, sí, se habla un poquito de lo que fue el sello Megabit, que obviamente está llevado adelante por Flyknath o en ese momento Julio Nexus y Danny Manero. Y bueno, también hablan un poquitito de lo que es el cost producer. Y bueno, también tocan un poquito el tema con uno de los gopursos más famosos, también de que es Herman Bowen, más famoso de Valencia. Y que bueno, toda esta música estaba siendo escuchada en Inglaterra y bailada, y no sé de qué era de Valencia. Y no está bien. Y yo creo que realmente también la ruta del bacalao definió lo que nosotros vamos a llamar también un momento underground. Porque como lo van a ver también en el documental, la música se exportaba directamente cuando el DJ viajaba a Londres o viajaba a Amsterdam o donde fuera, y traía la música de cada una de las ciudades. Así que de un momento, era música que no se había escuchado antes. Exactamente. Existía la tradición de matar ciertas cosas comerciales. Hay cosas muy divertidas en el documental. De todo, de todo. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Obviamente la resolución de que es el bacalao. El bacalao nació en una disquería. Zigzag en Valencia, por el año 93 más o menos. Perdón, bueno, 93 no, 83. 83, exactamente. Este... Que en realidad no es que fuera de estilo, sino que viene un dicho de cuando viene el bacalao fresco, una cosa así. Exactamente. Pescado, bacalao, realmente el pésil bacalao. Mirá que bueno el bacalao que viene, mirá que bueno. Y ahí lo sacaron. Ahí quedó, y bueno, y ahí quedó directamente porque pusieron una batea que decía bacalao. Sí, totalmente. Y quedó en adelante este estilo. Que ya no se fabrica más cuando viene el bacalao. Ya no se fabrica más, pero hay mucha gente que lo sigue manteniendo vivo cuando hay una reunión de festejo. Que todo el mundo... De festejo y fiel. Toda la gente que en ese momento salía de ruta. Que eran estos viejos ahora. Salía de ruta el viernes y volvía el lunes a la casa. Obviamente siguió también con la vida y siguió bailando. Y son muy fieles. Cada vez que es una fiesta del recuerdo o fiesta del aniversario de las bibliotecas, están ahí. Es un gran documental, se lo recomendamos. Así que nos vemos en el próximo... Así que cultura rutera para todos. En la próxima recomendación de documentales o películas. Que pasen bien. Chao. Bye, 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 bye. No te olvides. Suscríbanse, compártanlo. Y vengan a SC. Hay muchas... Exactamente. Hay muchas exposiciones. Toques de todo. Y todas las actividades son gratis. Sí. No se olviden de eso. Y el cafecito. Sí. Y la cafetería. Que no se olviden de la cafetería. Que no se olviden de la cafetería. Que no se olviden de la cafetería. Chao, bye. No se olviden de la cafetería.